La pobre mariposa Sube, sube mariposa A la palma de mi mano Por desgracia y mala suerte Somos del dolor hermano Ya ignoraban mariposas A este mundo sus engaños Nunca más te imaginaste Que le hiciera tanto daño Aunque ya tarde no sabe Que la miel no da el veneno Como son los que comprenden El dolor en cuerpo ajeno Sube, sube mariposa A la palma de mi mano Por desgracia y mala suerte Somos del dolor hermano Sube, sube mariposa El dolor en mi mano Y pasa por desgracia y mala suerte Y pasa por desgracia